Esta es la Costa de Oro, estamos aquí, esto es el Río de la Plata, esta es la famosa Costa de Oro de Uruguay, estamos hacia el este, que sería hacia allá, voy a girar un poquito, hacia allá hasta Punta del Este, digamos estamos a unos 60-70 kilómetros del Océano Atlántico, esta es una playa muy solitaria como ustedes ven, acá la gente puede venir, hacer toples, hacer nudismo, nadie lo ve, no pasa nada, aquí cuando ustedes quieran venir, la voy a traer acá, a este lugar, o a Chihuahua. ¿En serio? Mira vos, que genial, la vez pasada estamos hablando con el mono, el tema de playas nudistas. Sí, Chihuahua es una playa... ¿Hay alguna playa nudista? Chihuahua, se llama Chihuahua y es una playa que a ellos les gusta llamar playa naturista, hay un sector, tiene tres sectores, está el sector familiar de los que practican el naturismo, hay un sector en el medio complicado, del cual no vamos a hablar, que es el que seguramente van a querer ir, y después hay otro sector donde generalmente van, digamos, parejas o van personas solas. El sector complicado es el del medio, no le doy más datos. Ay, ¿por qué siempre lo dejas con las ganas? ¿Pero complicado que sería? ¿Van, no sé, amantes? Bueno, sí, hay unos arbustos como este, así, más o menos, y ahí atrás se esconde, y uno ve que se sacuden los arbustos, empiezan a hablar los padres, ¿qué pasa? Mamarre, 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 mañanera. Entiendo, entiendo, ahora caí, ahora caí, Gustavo. Ah, sí, bueno, ahí está, es la mañana, no podemos hablar mucho, es la mañana. Ok, bueno, ¿con quién estuviste? ¿Con quién vamos a compartir? Bueno, imagínese que la semana pasada, en este estreno mundial de Aura, que mañana se presenta en Buenos Aires, en el Teatro Ópera, estuvimos compartiendo con Roberto Musso, que es la voz, el cantante legendario del grupo Cuarteto de Nos, que seguramente ustedes lo conocen, seguramente el señor musicalizador tiene algún tema ahí del Cuarteto. Sí, ya hicimos nuestros pedidos. Bueno, haga todos los pedidos que quiera, porque el Cuarteto tiene desde hace 35 años éxitos, y desde hace unos 15 o 20 son un grupo que se ha convertido en una, digamos, en una dimensión en toda América Latina y han llegado a España, a Italia, así que es un grupo bárbaro. Con Roberto Musso estuvimos hablando del estreno de Aura y también de la gira. ¿Qué pasa con el Paraguay? Ok, veamos. Fue increíble por un lado el show y después ver a tanta gente conocida y que este Dream Team, que es bajo fondo, ¿no? Cualquiera querría tener a los jugadores eso en el cuadro de uno, ¿no? Un honor estar acá viendo los, y la verdad que el espectáculo es increíble, ¿no? Yo, aparte, como estuve también en el proceso, justo cuando estábamos grabando con Juan las canciones del último disco nuestro, me acuerdo en el cumpleaños, fue por febrero que le había llegado recién el máster de esta, Laura, y lo escuchamos juntos por primera vez ahí en el cumpleaños. Fijate vos, ver acá las canciones terminadas, la verdad que es un honor. ¿Cómo se explica esto de pasar del tango a Mozart, a Piazzolla y al folk y al rock? ¿Qué pasa acá que junta todo esto y lo hace de manera tan genial? Es que te iba a decir, porque estás en momentos, viste, con una sensibilidad tremenda en una canción y de repente, sin darte cuenta, podés estar en medio de un pogo terrible, que faltó poco para que se armara, ¿no? Pero una base rítmica también muy fuerte y esos pasajes que tienen ellos, viste, de parte de músicos increíbles, que cada vez tocan mejor además, de saber cómo hacen, y llevando eso justamente, esa variedad, me dio la impresión esa, que no te das cuenta cómo pasabas de un ritmo al otro. Y además estábamos en medio de un bioclip porque estaban tocando en vivo, mezclando en vivo, haciendo, digamos, imagen en vivo. Y, bueno, lo que acabamos de ver acá es un adelanto a nivel mundial. Esto va a dar la vuelta al mundo, no tengas la menor duda. No, sin duda, sin duda. Aparte, yo creo que también el tema, cómo se hizo la... cómo se amalgamó todo con la orquesta de cuerda, digamos, le da una unidad también increíble, temática, tanto al disco como ahora a todo el show, digamos que tenemos canciones de muchos discos de ellos. Bueno, maestro, muchas gracias, como siempre. ¿Cómo van a ser sus próximas actuaciones en Argentina y en el Paraguay? ¿Qué tanto lo están reclamando? ¿Qué pasa? Y en Paraguay vamos a estar a fines de octubre y al final quedó para el año que viene, porque ya estamos así. Arrancamos la gira que estuvimos en una parca hace unos días, y aquí en Montevideo, en Antelaria, en un lugar espectacular, no sé si tuviste el... para ver una galena divina, en Santiago de Chile. Y seguimos ahora a fin de... a principios de diciembre por Colombia, Perú, y nos vamos para México también. Y el año que viene arrancamos la gira propiamente dicha del disco de jueves. Aquí las mañaneras están esperando entonces que vayan por Paraguay, y así que cuando estén allá vamos a ir a visitarlos y vamos a ver qué pasa con el nuevo trabajo. Vamos arriba, nos vemos por allá entonces. Dale, arriba. Chao, chao. Vamos a tenerlo entonces, un grosor realmente. Sí, sí, sí. Gustavo, y bueno, ya está al menos en la agenda figura paraguaya, así que pronto lo vamos a atender a Roberto Musso. Quedaba muy apretada la fecha, porque vieron que nosotros tenemos elecciones aquí en el Uruguay, que se abrazan este domingo, y todo indicaría que hay una nueva elección, que es el Balotage, la segunda vuelta. Entonces a ellos se les quedaba un poco apretado el tema de poder completar la fecha de Paraguay. Lo que me dijo así esto oficialmente es que él quiere ir entre abril y mayo. Ahí quisiera buscar una fecha para ir a visitar Paraguay y presentar este nuevo trabajo. Así que mañaneras seguramente vamos a tener ahí a la maravilla del Cuarteto de Nos muy pronto, así que estar atentos. Genial, genial, Gustavo. Bueno, que tengas una linda jornada de jueves, y si hay noticias para este mañana viernes, porque ya estás ahí, como bien decías, el fin de semana, elecciones en Uruguay. Así es, nosotros tenemos este domingo una jornada histórica, no solo por las elecciones, sino también por una reforma, que es un plebiscito que también votamos, que ha tenido alguna repercusión internacional en el caso de la intromisión, como algunos llamaron de Miss Bolivia, el caso también del famoso cómico argentino Capuzotto, y ayer se sumó a la polémica la periodista argentina Connie Ansaldi. Así que eso va a ser un fin de semana movido en el Uruguay, tendremos seguramente uno o dos candidatos al sillón de presidencial, así que como ustedes sabrán, estaremos siempre informándolos de primera mano. Genial, Gustavo Descalzi, buena jornada, cariños. Besos para todas. Chao, Gustavo, gracias, gracias.